Yo quiero levantar una alabanza, yo quiero endulzar ese oído De las entrañas de mi corazón, sale esta linda canción La iglesia aquí en la tierra, adora, alaba y canta Los ángeles allá en el cielo, dicen santo, santo Recibe la alabanza señor, recibe la con grande amor Tu pueblo te alaba y canta, te alaba de corazón Tú gobiernas con poder, en el cielo y en la tierra Eres el alba y la omega, eres el principio fin Recibe la alabanza señor, recibe la con grande amor Tu pueblo te alaba y canta, te alaba de corazón Tú gobiernas con poder, en el cielo y en la tierra Eres el alba y la omega, eres el principio fin Y alábalo mi hermano, porque él vive Yo quiero levantar una alabanza Yo quiero endulzar ese oído, de las entrañas de mi corazón Sale esta linda canción, la iglesia aquí en la tierra Adora, alaba y canta Los ángeles allá en el cielo, dicen santo, santo Recibe la alabanza señor, recibe la con grande amor Tu pueblo te alaba y canta, tu pueblo te alaba y canta Eres el alba y la omega, eres el principio fin Recibe la alabanza señor, recibe la con grande amor Tu pueblo te alaba y canta, te alaba de corazón Tu gobiernas con poder, en el cielo y en la tierra Eres el alba y la omega, eres el principio fin Música 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 Música